Nuestra empresa se llama La Inco Software, Sociedad Anónima. Mi nombre es Andrés Taján, él es Pablo Reber, y desde enero estamos ya con el proyecto concreto de nuestra empresa. Bueno, la empresa nace hace cuatro años en mi caso, la idea de envase a proveedores que no me dan el servicio que esperaba, detecté una necesidad que me gustaba cubrir, y empecé a tratar de hacerla en forma part-time, además del trabajo que tenía, lo cual me resultó imposible. Bueno, yo creo que en primer lugar, un emprendedor debe tener bien claro hacia dónde quiere ir, qué quiere conseguir. Por otro lado, es sumamente importante la persistencia de ese emprendedor para poder llevar adelante todas las tareas y planes que se proponga para poder cumplir con sus metas y con sus objetivos. No le puede faltar la autoconciencia, entender en todo momento las circunstancias que lo rodean y ser capaz de internalizar esas cuestiones y poder tomar otro curso de acción o continuar el curso de acción en caso de que así corresponda esa necesidad. Muchas cosas que aprendí acerca de las cosas que hago bien, las cosas que hago mal, mucho de eso, y me llevo además una gran cantidad de cosas para pensar. Mucho que he aprendido de mis compañeros, pero yo con perfiles tan distintos que al principio hubiera pensado que no me voy a aportar nada, me lo aportaba muchísimo. Hacer juntos el curso, poder conocernos a nosotros mismos desde una perspectiva diferente, fijar metas claramente, poder planificar claramente, poder hacer un adecuado seguimiento y poder tener una clara visión y misión de lo que es nuestra empresa y hacia dónde estamos yo. Y primero que confíen en sí mismos y que crean que puedan hacer un cambio, que es posible, pero que no por eso nos dejen de pensarlo, de meditarlo, de analizarlo y hablarlo con cuánta gente puede, que por ahí uno tiene mucho miedo, de que le roben la idea o de... Y en realidad es muy poco probable de que te lo roben porque no es una idea lo que tenés. Tenés que tener una idea, tenés que tener una acción para llevar a cargo esa idea y un montonazo de cosas que alguien que escuche tu día no va a poder emprender.